Esto es durazno con el multivitamínico, el multivitamínico con la vaca negra, se ha licuado sin azúcar, porque ya viene ya preparadito con estevia, el multivitamínico con este, se puede hacer con diferentes frutas, con fresa, con arándanos, con papaya, y es muy riquísimo. Y solamente para hacerles otro compartir de un afiliadito que tengo, el señor Coqui que vende pollo, él trabajaba con guantes porque tenía verrugas, y no tenía uno o dos, tenía bastante, verrugas tan grandes en sus manos, que eran tan pronunciadas, bastante, bastante, y trabajaba, ha trabajado un buen tiempo, así, tenía vergüenza que la gente lo viera. Y sí, lo viera, hasta el doctor lo vio cuando fuimos allá a la oficina de Orbex, y nosotros tampoco no sabíamos que le iba a hacer bien, y ahora está muy bien, ha tomado el pack, también está tomando el multivitamínico, no, está tomando la moringa, y ahora ya no tiene ni una verrugas. Estoy pintito, como si fuera por arte de magia, desapareció. Miren, y nosotros sabíamos que era bueno para eso, y bueno, nuestra falla, nuestra falla era que no tomarle foto, si no lo hubiéramos puesto, pues, como una cinematografía. Y mira, si eso hace, ¿qué más estará sacando de su cuerpo? Y de nosotros, ¿no? Que es muy importante consumir, de verdad. Yo los comparto personalmente, yo ahorita estoy con puro de estos productos, y es una maravilla. Mi desayuno, mi almuerzo, mi comida es este producto. Es muy bueno. Aparte que nos rejuvenece, también nos pone un poquito más activas, nos pone más enfocados en lo que tenemos que hacer, para nosotros, ¿no? Y poder compartir así con mucha gente para ayudar, porque la verdad que estamos muy mal, porque comemos mal, nos alimentamos mal, y necesitamos de verdad, necesitamos mucho, mucho estos productos, urgente. Y es bueno compartir, porque así ayudamos a la gente. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.